¿Qué es la Feria de la Universidad de Madrid? Siempre haces contactos nuevos, evidentemente, pero sobre todo mantienes vivo el contacto con clientes con los que estás trabajando todo el año, pero que siempre es útil tener una conversación mano a mano, verse personalmente. Yo creo que es imprescindible LIBER para nuestra empresa. La evolución, claro, nosotros hemos participado en LIBER desde su primera edición. Piense que nuestra empresa tiene 83 años. Si estamos donde estamos es gracias a LIBER. Evidentemente, LIBER forma parte del hecho de que estemos donde estamos, claro que sí. Hay un esfuerzo tanto del ICEX como de la Federación de Gremios por traer clientes, traer prescriptores de muchos países, gente que recomienda libros para compras institucionales, bibliotecarios, que desde luego dejar en saco roto todo este esfuerzo me parece absurdo. Gracias. 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 Gracias.